¿Qué pasa mi gente? Yo soy Zaki, bienvenidos a mi frikismo. Hoy el ángulo de la cámara está un poco más bajo, no preguntéis por qué, pero bueno. Hoy os traigo un vídeo informativo, como siempre, espero que lo disfrutéis y bueno, dentro vídeo. Hoy os traigo información sobre cuándo se va a estrenar el capítulo 7 de Tensai Uai, ¿vale? Un anime muy bueno, no soy fan de esa animación, la verdad, pero ¿qué te recomiendo? Me cago en la moto, ¿verdad? Joder, ojalá tuviese mi propio setup para ir tranquilito en vez de grabar en un móvil mientras trabajo. Me cago en la leche, pero ¿qué pasa? Todo por mis opciones. El capítulo 7 se estrenará el próximo martes 22 de febrero, ¿vale? Repito, martes 22 de febrero, hora a las 6 de la tarde. Así que, por favor, para que tengas un buen setup, dale un buen like, suscríbete y nos vemos en otro vídeo informativo.